Hola amigos Vamos a jugar La segunda de Mickey Vamos a hacer el nivel 1 Y vamos a jugar con Mickey Mouse Lo primero que tenemos que hacer Es agarrar las llaves ¿Dónde están las llaves, cariño? Aquí Entonces vamos corriendo a buscar las llaves Y... Las tenemos, ya se abrió la puerta Ahora necesitamos las estrellas ¿Dónde hay una estrella? Ella es Mario Son como las de Mario, ¿verdad? Sí Aquí saltamos dos estrellas Y la última Sí, se abrió la puerta, chócala Vamos a meternos Muy bien Vamos a hacer el número 2 Son como las de Mario Necesitamos La llave La llave, muy bien Entonces, ¿cómo agarramos la llave? No Las monedas no Las monedas no No ¿Qué necesitamos primero? La llave Muy bien Venimos por este lado Y las agarramos Ahora tenemos que ir por el otro lado Listo Y agarramos las llaves Y agarramos las llaves Son dos Tres Cuatro Cinco Seis Llaves Falta una llave ¿Dónde está? Aquí Brinca alto Muy bien, Miki Chocala Segundo nivel Completado Mira Guau Ya se abrió uno nuevo Ese es el número 3 Primero ¿Qué tenemos que agarrar? Las llaves Mira ¿Dónde están las llaves, Karim? Aquí Oye Ya no pude agarrar los diamantes Ni modo Vamos a tratar de agarrar las estrellas Otra estrella Las estrellas Es una Dos Tres Y cuatro estrellas Sí Me faltaron unos diamantes Se abrió un nivel nuevo ¿Cuál es? ¿Este? Sí Ese es el número 4 Vamos a hacer el 4 ¿Qué es eso? Guau Ah, mira Aquí hay que pasar Por aquí Ah, pero hay que irnos Por atrás, yo creo Pinchamos por acá Ah, mira Cuando se vea aquí ¿Qué va pasando? Por aquí va a pasar Por los diamantes Hay que subirnos Vamos, vamos, vamos Vamos corriendo Uy, nos faltó uno Uy, no Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar Uy, no Mentiré antes Espera A ver Ahí, ahí, ahí Bien, Vicky Brincamos de acá Ahora sí agarramos la llave Y tenemos que ir por las estrellas Oh, está muy difícil Karin Ahora sí Una Dos Tres Cuatro Cinco estrellas ¿Ya se abrió la puerta? Uh-huh ¿Dónde? Aquí ¿Arriba? Uh-huh ¡Avanzamos! Brincamos Y tenemos ahí Uy, Karin La regué Agarramos los diamantes Uno Dos Y Tres Tres Chócala Mira Otro nivel nuevo ¿Ese qué número es? Es el número Cinco ¿Qué número es? Cinco Muy bien Primero tenemos que agarrar Ya sabes qué ¿Qué tenemos que agarrar? Llave La llave Y luego todas las estrellas ¿La sabes contar? Sí A ver Uno Abrimos la llave Una Dos Uno Dos Tres Tres Cinco Diez Seis Siete Ocho Nueve Diez Siete Once Doce Trece Trece Catorce Quince Y dieciséis ¿Qué pasó? Ya se abrió la puerta ¿Y diamantes? Agarramos ya dos Este es el número Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Y diez Nueve Nueve Vamos a la puerta Rápido Brincando Yuhuu Sí Ya Listo Mira Ah Chocla Eso Se abrió Nuevo ¿Qué número es ese? Es el número Seis Seis Muy bien Ah ¿Y las llaves? Aquí Oh Allí Allí Arriba Vamos a agarrar los diamantes Son muchos diamantes Hay que agarrar todos los diamantes Mira Otro 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 Oye ¿Cómo vamos a subir hasta allá? Ah Ya sé Subimos aquí Y agarramos todas las estrellas Vamos a saltar Y vamos a caer ¿Qué pasó? Se abrió la puerta Oh Estuvo muy fácil Chocla Uno más Ese es el número siete Mira Me faltan tres Faltan bastantes Faltan tres líneas Sí Agarramos primero Vamos con las llaves De pasada vamos a agarrar todos los diamantes Tenemos las llaves Y vamos a agarrar todas las estrellas Todas las estrellas las tenemos que agarrar Para que se abra la puerta Ya tenemos abierta la puerta Y todos los diamantes Sí Sí Ganamos Uno más No puede ser Son muchos Este es el número ocho Mira ¿Cuántos vamos a jugar? Diez Vamos a jugar diez Este y dos más Y mañana jugamos los que faltan ¿Ok? Yo quiero jugar así Diez Muy bien Karim quiere jugar diez Entonces vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Hay que brincar Hay que brincar Hay que brincar Y hay que recoger todas las estrellas Igual que con los otros niveles Ya solo faltan dos Este es el número nueve Muy bien ¿Dónde están las llaves? No las veo Aquí Oh, están ahí arriba En medio Muy bien Vamos, sí los agarramos Sí Sí Señor Y este ¿Qué? ¿Por qué dice uno? Es el nivel diez Nada más que no les alcanzó ahí Para poner el número bien Aquí por todas las estrellas Ah, es que primero hay que agarrar la llave Y aquí estoy tocando Y todos los diamantes Adiós ¡Muy bien! ¡Muy bien! Adiós, amigos Vamos a jugar todo Bye Bye, bye Bye, bye